La ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, ha visitado hoy la base príncipe en la localidad madrileña de Paracuellos del Jarama, para conocer de primera mano cómo se preparan los efectivos de la brigada paracaidista. Esta es una de las brigadas más emblemáticas del Ejército de Tierra. La verdad que realizan un trabajo que lo han estado explicando, en el que se asume riesgo, pero al mismo tiempo se hace con muchísima profesionalidad. No obstante, Robles ha querido destacar que lo más importante son sus hombres y mujeres, absolutamente entregados y con un nivel profesional muy elevado. Porque son el gran capital que tenemos. Aunque invertamos mucho en programas de armamento, si no tenemos unos hombres y mujeres motivados, no hacemos nada. En este sentido ha subrayado que el Gobierno ha realizado en estos 13 meses un esfuerzo por mejorar las condiciones en las Fuerzas Armadas y que seguirán haciendo todo lo posible por seguir mejorando. Robles ha recorrido las zonas de la base dedicadas al entrenamiento y se ha detenido en el Centro de Instrucción Paracaidista Elemental, donde ha recorrido la exposición estática de vehículos materiales de equipamiento. Además le han mostrado la torre de salto y descensor. Posteriormente la ministra se ha trasladado a la compañía de lanzamiento paracaidista y ha visitado la sala de plegados donde ha podido comprobar cómo se realiza el mantenimiento y la puesta a punto de los paracaídas y del material que se utiliza en la unidad.